Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido o bienvenida a Traders International, nuestro lema, entrenándote para ganar en bolsa. Mi nombre es Juan Aro y hoy vamos a hablar durante unos minutos sobre el concepto que ya denominamos los personajes y el trading, un camino para poder avanzar en lo que puede ser tu aprendizaje en este apasionante mundo de los mercados financieros. Como siempre, tenemos que acercarnos a todo este mundo que puede parecer algo extraño, algo lejano, pues siempre desde el lado del juego, de la diversión, de hacerlo ameno. Es un camino que no es de un mes, ni de tres meses, ni de cinco meses y cada persona tiene que recorrer, si quiere vivir de la bolsa, tiene que recorrer su propio camino y por ello es importante hacerlo divertido y a la vez como no, muy didáctico que te sirva para confirmar que estás haciendo las cosas bien. Bien, este es un poquito lo que es la visión de conjunto. En primer lugar vamos a hablar de los setups, de los patrones. En segundo lugar, bueno, pues qué tiene que ver esto con los nombres, los personajes. Hablaremos un poquito de baloncesto, de ratios, mi equipo titular y por último cuatro sugerencias finales. Bueno, empecemos con los setups, con los patrones. Si estás dentro del mundo de la bolsa, sabrás lo que es. Yo voy a intentar explicarlo de la forma más inocente posible, más sencillita. Pero en definitiva lo que es un setup o un patrón es un tipo de señal que te dice en qué momento entrar, aquí lo ponemos, y en qué momento salir. Esto es lo que denominamos en redes internacional y como no en otros sistemas o metodologías de formación hablamos de lo mismo. Un setup, un patrón es algo que no es subjetivo, que no depende de cuándo brille el sol o cuándo sopla el viento o cómo me levanto. No, no, no. Es un setup, es un patrón que te dice en todo momento cuándo entras a mercado, si entras largo comprando o si entras corto vendiendo. Otro concepto muy interesante. Cómo no tienes que tener también un sistema de trading y lógicamente un plan de trading detallado, pormenorizado, que es algo que nosotros explicamos a todos nuestros alumnos, a todos nuestros miembros, cómo hacer ese plan de trading y luego cómo tener ese sistema de conjunto de patrones, de setups, cuándo tengo que poner mi stop loss, mi profit, mi beneficio. Esto puede parecer términos un poquito complejos, pero al final esta parte técnica, esta parte de conocimiento es lo más sencillo y lo más rápido de aprender. Luego también tenemos que saber o tienes que conocer si este tipo de patrones, de setups, son con indicadores o sin indicadores. Existen patrones o setups que efectivamente te los determina un indicador determinado y te dice en qué momento es apto entrar y en qué momento salir. Hay otros, por supuesto, hay otros tipos de señales que no utilizan ningún tipo de indicador. Por lo tanto, la pregunta que yo te hago es ¿qué tipo de nombre tiene cada uno de estos setups, de estos patrones? ¿Tienes uno? ¿Tienes cinco? ¿Tienes cuatro? ¿Tienes siete setups? ¿Tienes cuántos patrones tienes? Por ejemplo, en Trades International vamos a ver que tenemos diferentes nombres. Vamos a hablar un poquito de los nombres de los personajes. Ahora decíamos que en Trades International, como vemos aquí, utilizamos este tipo de nombres, CAT, CAD5, RTB, 2SS, CTD. Bueno, pues son abreviaturas de lo que son nuestros patrones, nuestras señales, lo que denominamos dos pasos o una señal de giro o una señal de continuación con divergencia. Bueno, pues son nombres un poquito técnicos y seguramente tú igual tienes otro tipo de patrón, otro tipo de setup con otro nombre distinto. Lo que queremos con este vídeo es sobre todo que intentes familiarizarte con esos nombres, con esos personajes. Hay una primera fase, como ponemos ahí, que lógicamente tiene que venir añadida. No puedes empezar en esto del trading, en esto de la bolsa, sin un sistema de señales, sin unos setups que te digan de forma estadística en qué momento entrar y salir, qué resultados tienen. En esa primera fase tú tienes que ver si efectivamente estás tomando ese tipo de señales de forma disciplinada, si lo estás haciendo bien, independientemente del resultado. Es muy importante conocer si estamos haciendo un buen trabajo a la hora de tomar esas señales. Después, como estamos comentando, este tipo de juego, entre comillas, de diversión, se trata de que le des un nombre ficticio, familiar, gracioso, que te suene amigable a cada uno de estos patrones, a cada uno de estos setups. En este caso, ya te digo, en 3ds International utilizamos este tipo de nomenclaturas, abrigaturas, pero sugiero, tanto si eres alumno, miembro de 3ds International, como si no lo eres, te sugiero que empieces a hacer, a utilizar nombres, por ejemplo, de animales. ¿Por qué no? Es decir, un tipo de nombre de animal que te permita familiarizarte con él, saber cómo está funcionando ese nombre de animal en cada uno de los setups. Puedes utilizar nombres de amigos, aunque cuida con las connotaciones porque igual hay gente que te cae mejor y gente que te cae peor y eso puede incidir luego en los resultados. Pero también puedes utilizar nombres de esnovios o esnovias. Se trata de que te diviertas operando, haciendo trading. Luego verás qué haces con estos nombres de esnovios o esnovias o qué haces con estos nombres de amigos, nombres de animales, nombres de personajes ficticios, de héroes, del cómic, por ejemplo, o de héroes de película. Vamos a darle a cada uno de esos setups, de esos patrones, un tipo de nombre que sea familiar a ti, que te guste, que te diviertas, que te haga sonreír. Nombres de coches, ¿por qué no? Nombres de jugadores, ya sean de fútbol, de baloncesto, de cualquier deporte que te guste. Vamos a asignarles nombres. Nombres de ciudades, también, ¿por qué no? Nombres de actores o actrices. Se trata de que cojas uno, uno y trabajes con él durante una serie de meses. Cada patrón, un nombre. Muy sencillo. Ahora entenderás por qué. Yo siempre he dicho que el trading, como muchas otras familias de inversión, pues tiene que ver con el baloncesto, ¿verdad? Tiene que ver con el mundo de los ratios. Yo he sido jugador, entrenador, árbitro de baloncesto durante muchos años, tanto en Francia como en España, y me apasiona ese deporte. Y cuando empecé con el mundo del trading, pues me di cuenta que tenía esta similitud con el baloncesto. En el baloncesto se mide absolutamente todo. Tienes, como sabes, varios ayudantes que están tomando nota de lo que hace cada jugador, de sus estadísticas. Bueno, eso es un deporte que a mí me apasiona, ¿no? Y la bolsa, repito, es exactamente igual. Es decir, si tú quieres tener éxito en la bolsa, vas a tener que medir a estos personajes. Ahora entenderás por qué le hemos puesto un nombre familiar a cada uno de ellos. Tenemos que medir qué es lo que están haciendo. qué personajes, Spiderman, Superman, o si le has puesto nombres de actores o actrices, Tom Cruise, Brad Pitt, Robert Redford, Angelina Jolie, me da igual, diviértete, pásatelo bien, pero sobre todo, tienes que saber qué patrón, qué setup te está haciendo ganar más dinero. Y viceversa, qué patrón o setup te está haciendo perder dinero. Y cuánto te está haciendo perder cada uno de ellos. De esta manera, intentamos que el trading no sea algo tan técnico, sino que sea algo divertido, familiar, gracioso, cómico, pero al final tienes que trabajar, tienes que hacer los deberes. Tenemos que saber, por ejemplo, cuánto ganamos en cada operación de media. Importante. Si has utilizado Spiderman como uno de los patrones, o a Superman, o quien sea, o la masa, o el Capitán Trueno. Fantástico. ¿Qué te están haciendo ganar de media? ¿85 dólares? ¿75? Lo mismo con las pérdidas. ¿Qué te están haciendo perder cada uno de estos personajes? ¿Cuál es la media? De tal manera que una vez a la semana, importante hacerlo una vez a la semana, tú tienes que saber esas estadísticas, ese equipo tuyo de personajes, de jugadores, de coches, de lo que te guste a ti, algo que te apasione. Tienes que ver cómo están funcionando cada uno de ellos. ¿Vale? Cómo están funcionando a nivel numérico. Por lo tanto, esta es una sugerencia importante. Vamos a medir una vez a la semana estos resultados y vamos a divertirnos. Si puedes colocar una foto de cada uno de esos personajes mejor y al lado los resultados. Muy importante esa visualización para que cuando vayas a tomar una trade la semana siguiente, puedas saber qué jugador o qué personaje te está funcionando mejor. Es importante. Al final, ¿de qué se trata? De que tengas un equipo titular que vaya rotando. Ahora entenderás lo del tema de rotar. Pero es importante que tengas ese equipo titular. Si tienes seis setups o siete setups o imagínate que tienes tres setups. Cuando digo tres patrones. Bueno, tu equipo titular tendrá que estar ordenado. Igual uno de ellos le tienes que dejar en el banquillo porque te está dando peores resultados. Por eso decía de hacerlo semana tras semana. Y sobre todo hablamos de equipo titular, como ponemos ahí en ese primer párrafo, porque el mercado no sigue unas pautas fijas. No las sigue. Si las siguiese, pues sería muy sencillo. ¿No? Tienes un patrón que funciona, pues ya está. A llenar la carretilla de billetes de 500 euros. Pero no es así. Por eso decimos, cuidadito. Luego hablaré al final de ello. Cuidadito con el hecho de buscar el santo grial, de buscar el meter otro indicador y otro indicador más. Y buscar un sistema que me funcione. Cuidado, porque te puedes pasar un montón de años. A mí me ha ocurrido, y le ha ocurrido a mucha gente, que nos dedicábamos a esto del trading de forma profesional día tras día. Por lo tanto, recuerda, como el mercado no va a seguir unas pautas, no va a hacer lo que tú crees que va a hacer. Por tanto, necesitas esto, medir cada uno de estos jugadores, cada uno de estos personajes, cada uno de estos nombres amigables, simpáticos, que te hagan divertirte con el mundo del trading de la bolsa. Por lo tanto, por eso es tan importante tener un equipo titular. Necesitas saber que ese equipo tiene que rotar. ¿Por qué? Pues porque dentro de 20 días o 25, pues imagínate que estamos utilizando nombres de coches, de Peugeot, Renault, Mercedes, Porsche, bueno, pues cada uno corresponde a un tipo de setup, de patrón, a un tipo de señal que te va a decir en qué momento entrar y salir. Bueno, igual en ese momento, pues es Renault, el coche Renault, el modelo que tú quieras, el Renault Megane, si te gustan los coches, pues dices, el Renault Megane está siendo una castaña. Y ahora quien me está funcionando mejor es, por ejemplo, el Toyota Prius. Bien, pero cuidado, que eso va a rotar. Va a rotar. No te creas que te vas a quedar siempre con el Toyota Prius. Luego igual el Renault Megane es el que mejor está funcionando. ¿Y cómo lo sé? Midiendo los coches. Divirtiéndote con ello. Midiendo qué está haciendo cada una de las señales. Y lo mismo, ¿eh? ¿Quiénes son los peores? Si tienes tres, tienes que saber cuál es el peor de los tres. Si tienes cinco, lo mismo. Y tendrás que dejarle en el garaje si son coches, ¿vale? O si es un personaje de ficción, pues le pagas unas vacaciones y que se vaya durante una temporadita. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien ocupe su lugar. También vas a tener que premiar al mejor personaje o a los mejores personajes, a los que mejor te están funcionando. Vamos a premiarles. Vamos a saber en todo momento cuál es el mejor setup, el mejor patrón. Pero no con nombres extraños o raros, como decíamos antes, sino con nombres que te diviertas, que te lo pases bien, ¿no? Buscar el MVP, el jugador más valioso en baloncesto. MVP. ¿Quién es el jugador más valioso? ¿Quién es el personaje que te está haciendo reír, que te está haciendo ganar dinero? Ya sabes, no va a ser siempre el mismo. No le cojas demasiado cariño, ¿vale? Pero quédate con eso porque es vital. Y vamos a terminar ya con esto, con cuatro sugerencias finales con este vídeo, que espero que te ayuden en tu camino hacia un trading de éxito, un trading profesional que, bueno, que te haga sobresalir de esa gran manada de miles y millones de personas que se dedican a la bolsa y que, lógicamente, cuando te mantienes haciendo las cosas bien, los resultados llegan, ¿no? La primera, no cambies el setup o sistema constantemente. Lo he comentado antes, ¿verdad? No cambies, porque muchas veces no tenemos esa paciencia necesaria para estudiar los personajes, los números, cómo están funcionando. ¿Cómo están funcionando? Si son títulos de películas, Jerry Maguire, Cadena Perpetua, yo qué sé. Diviértete, pero ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando? Pero no te bases en un mes, en dos meses, en una semana. Rápidamente, igual, de repente, uno de esos personajes o dos o tres están fallando y están buscando otro personaje, otro setup, otro indicador, otro sistema de trading. Por favor, vamos a hacer las cosas bien, que sean los números, no lo que es tu intuición o tu creencia. Segunda, saca tu equipo titular cada semana. No se trata de que esos personajes funcionen siempre, también lo he comentado. Tienes que ver cada semana qué jugador, qué personaje de ficción o real está descansando en el banquillo, no puede jugar esa semana, y quiénes son los que juegan. No te van a funcionar todos los setups al máximo porcentaje. Y esto te servirá para que empieces a preguntarte, Ah, este es el motivo por el cual en Trades International no habláis tanto, sobre todo en los seminarios abiertos, de porcentajes de ganancia, porque efectivamente cambian. No seamos cínicos, claro que cambian. Por eso es importante que tú midas tus setups, tus personajes, y que dejes ahí, en el banquillo, descansando, al que peor resultados está dando. Luego saldrá otra vez a jugar cuando haya otro que esté dando resultados parejos o peores que el que está en el banquillo. Tercero, disfruta del camino, no tengas ansiedad. Todo este tipo de juegos, el capricho que grabamos hace unas semanas, un tipo de juego encaminado a ello, a saber en qué momento puedo pasar a real. Este tipo de juego, entre comillas, donde estamos cambiando nombres de setups, de patrones, por nombres divertidos, de personajes, de ficción o real, pues lo mismo, se trata al final de que no tengas prisa, de que no tengas ansiedad. El no tener prisa no significa que no hagas nada, significa que hagas lo que tienes que hacer cada día. Eso no significa que pares una semana, que te diviertas, que vuelvas a cogerlo esto con ilusión, pero sobre todo a disfrutar del camino. Y por último, ten paciencia y registra tus operaciones. Haz fotografías a esas operaciones. Mira a ver estos personajes. Ahora puedes poner en las fotos, pues uno de ellos, el que sea, ¿no? Un nombre de coche, decíamos, puede ser un amigo, una esnovia. Si has tenido varias esnovias o varios esnovios, ponles un nombre a cada uno que te haga sonreír. Y mira a ver quién está en primer lugar, quién está en segundo, en tercero. Pásatelo bien. No se trata de competir contra nadie. Se trata de que seas capaz de leer esos ratios, esas cifras, esos beneficios que te están dando y qué pérdidas te está dando cada uno para que automáticamente apartes ese patrón o esos patrones que te están funcionando mal. Si tienes 7, 8 patrones, tienes 7, 8 setups, pues yo te recomiendo que dejes 2 o 3 en el banquillo y que saques 4 a jugar y que los vaya rotando y mirando a cada uno cómo van funcionando, ¿vale? Porque, repito, ese que está en el banquillo que en esa semana te daba malos resultados, igual dentro de 2 semanas te da unos resultados excelentes. Por eso es tan importante hacer las cosas bien. Estas son nuestras 4 sugerencias. Lógicamente, comentarte que si deseas más información te puedes suscribir en nuestra página web www.stressinternational.com La tienes aquí abajo. Puedes reservar una sesión 1 a 1. Si quieres que un técnico, una persona de nuestro equipo te llame por teléfono para resolver tus preguntas o tus dudas, si te has planteado alguna vez vivir de la bolsa, será un placer para nosotros informarte sobre ello. Escríbenos, como no, ayuda, arroba tradersinternational.com Llámanos, si quieres, por teléfono, si así lo deseas, al 91 503 0693. Visualiza vídeos. Tienes vídeos de cómo operamos, tienes vídeos de seminarios que hemos impartido recientemente. Todo ello en la página web www.stressinternational.com en lo que es la parte de la pestaña de recursos. Nos puedes seguir también en Facebook y en Twitter. Tienes nuestras páginas de Facebook y Twitter en la página web para que puedas acceder y hacerte fan de cualquiera de ellos. O puedes seguirnos. Nada más, gracias por tu elección, por escuchar este vídeo y te deseamos mucho éxito en tu trading, en tu camino hacia lo que es el aprendizaje de la bolsa. Hasta pronto. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.